Centro Turístico Apalipul, un encanto cacahuira. Estamos ubicados en carretera longitudinal del norte en kilómetro 229 y medio, entre Delicias de Concepción y Caca Opera. Usted puede visitarnos y disfrutar de nuestras cinco piscinas para adultos y para niños con aguas muy refrescantes, nuestros altos toboganes y también nuestra área de restaurante, en la que usted encontrará platillos infantiles, internacionales, nacionales, antojos típicos y recuerde preguntar por nuestra parrillada Apalipul que le incluye carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, camarones, arroz, ensalada y bebida para cuatro personas. Contamos con amplio parqueo. Para sus despedidas de fin de año puede venirse con sus compañeros, con su familia también y disfrutar de su estadía y también en kioscos. Recuerde que tenemos salón de usos múltiples para todas sus celebraciones. Nosotros le estamos esperando de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo. Somos Centro Turístico Apalipul, un encanto cacahuira. Esta es la cumbia del Frente y Dice. Esta es la cumbia del Frente y Dice. Estamos aquí celebrando, este día nos toca como FMLN y pues realmente miren, las reinas que tenemos, las puedes enfocar por favor, son muy lindas, muy carismáticas. Toda la gente nuestra de Conchagua tiene ese gran talento, ese gran don. Así que esta es una gran familia, la gran familia que poco a poco ha ido creciendo y va creciendo y sigue creciendo. Así que ahorita en honor a San Sebastián Mártir pues vamos unidos también, no solo como alcaldía, no que ahora como la gran familia del FMLN. Así que quiero decirles que yo me siento orgulloso de mis compañeros, de cada uno de ellos, de los concejales, porque a pesar de todas las circunstancias que hay, pero vamos saliendo adelante. De momento se le impone la corona y en la clarita como reina del FMLN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!